Hay que bonitos carriles están en la jicostera Su dueño es Ramiro Gámez, siempre anda en la borrachera Pa' tomarse una cerveza, siempre carga su hielera Tiene caballos muy buenos, también gallos de pelea Pero los tiene nariz para que nadie los vea Los cuida su amigo Lupe, aunque nadie me lo crea En su camioneta negra siempre se andará paseando Y va y viene a su ranchito por las mañanas temprano Checando sus sembradíos de alfalfa y chile serrano El sábado 29 unas carreras seguían En el rancho de Palo Alto era donde se jugarían Por no conocer la yegua al caballo apostaría A orilla de los carriles la gente desesperada Por ver ganar al caballo no a la yegua colorada Pero a las trescientas varas la cierreña lo aclareaba Se acabaron las carreras, ahora siguen las peleas Ramiro le dice a Jaime, vámonos pa' que las veas Aquí tienes el dinero, le apuestas al que tú quieras Pasando la medianoche y era muy de madrugada Jaime le dice a Ramiro, ya vámonos pa' la casa Vamos a dormir un rato para seguir la parranda A orillas de Villa Hidalgo y a su camino seguían Todo pasó en un momento, no sé lo que pasaría En una curva cerrada la troca se voltearía Oh wow